Avance del capítulo del día de mañana de tu vida es mi vida y bueno las cosas se terminan complicando puesto que Rolando se aprovecha de la enfermedad de Paula así es para maquillar la verdad de los errores que cometió en el pasado lo sorprendente de todo esto es que Paula termina también perdiendo el conocimiento no recuerda incluso el nombre de Natalia lo cual realmente termina preocupando muchísimo y bueno Rolando simplemente se hace la víctima así mismo por otro lado vemos que Malena le pregunta a Rafael que cuánto es lo que le van a dar y este termina respondiendo 10 millones y ella queda bastante sorprendida mientras tanto después de los conflictos entre Paula y Rolando evidentemente esto le termina costando muy caro a la protagonista a Paula porque termina teniendo un severo ataque que de hecho el doctor le dice a Pepe que tienen que actuar a tiempo porque si no podría ser demasiado tarde y Paula terminaría perdiendo la vida así que hay que estar atentos